Música Hola, ¿cómo están? Estamos acá con Sport Life Vinimos a Capilla del Monte para correr Turmalina Ultra Trail Estamos acá en lo que es el retiro de kits Ya acabamos a retirar el kit con la remerita Vamos a ver un poco lo que es la expo Donde se pueden comprar lo último que te falta para correr la carrera Siempre te falta un aguantecito o lo que sea Así que acompáñennos Música Música Bueno, acá estamos muriéndonos de frío nuevamente ¿Qué necesidad? Un frío de la... Pero bueno, va a ser un lindo día Está agonisciendo Vamos, a vivir ¡Adiós! 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 ¡Bien! Ya estamos en el primer PA. Estamos a 5 km más o menos de la alargada. Mucho no se carga acá porque ya venimos cargados de la alargada, básicamente. Aunque hay que verificar que estemos bien porque nos quedan ahora 15 km para subir y bajar el Uri Torco. Y bueno, si te quedas en agua con eso la podes pasar mal. Así que a cargarse bien y a darle. Ahora arranca una serie de escalones eternos. Esta es la subida normal y además que cualquier turista que viene acá la puede hacer y darle, es súper lindo. ¡Vamos! 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 Estamos en un puesto de control. Estamos casi como a mitad de cambio de la subida del Uri Torco. Esta parte es un poquito más no tan empinada. así que... a ver lo último en esta gran, gran subida. De repente te estás clavando un... una gomita a Wu y sentís algo... duro. Y mira... tengo una corona hecha y se me acaba de salir... el pedazo de diente. ¡Joder! Cosas de la vida. Ya hicimos cumbres en el Cerro Uri Torco. Un día increíble. Miren esta vista. La bajada es bastante difícil. Fijarte bien de las piedras. Le guardamos los bastones para tener las manos libres. Pero bajadas pronunciadas. Cuento que las bajadas están súper súper técnicas. Hay mucho pastito. Y piedra que no se ve. El pastito está súper... resbaloso. Entonces uno pisa y se va de... de cola al piso. Ya hice... ya aterricé varias veces. Así que está entretenido. Hay que tener mucho cuidado porque de verdad te podés matar acá. ¡Ay! Por ejemplo... ¡Jajajaja! Estamos en la segunda subida. No es tan larga como la del Uri Torco. Pero sí... es pronunciada. Así que agarramos de vuelta los bastones. Pasito a pasito. Y vamos. Acá estamos haciendo un rulo. Más o menos cuatro kilómetros de día. Cuatro kilómetros de vuelta. Acá sí. La parte final de la carrera. Y hay muchos cruces de río. Ahí ya dejamos el segundo puesto de abastecimiento. Eterno llegar hasta acá. Pero bueno. Ya queda poco. Estamos por otro arroyo seco. Falta poco y... seguimos... sin casi poder correr. Está todo complicado. Super técnico. Pero bueno. Divertido. Ya en el último pese. Tenía un poco de hambre. Porque no calculé. Iba a tardar tanto. Porque es muy técnica la carrera. Así que estuve comiendo bastante ahí. Había de todo. No sé para dónde hay que ir. ¿Para dónde hay que ir? ¿Una escalera? No. Ya queda la vuelta a la ciudad. Que es todo por calle. Aleluya mis amigos. Podemos correr. Y... Más que nada bajadita. Así que... ¿Qué más querés? Ahí vamos terminando esta... Turmalina. Divina. Disfrutable. Sobre todo estos últimos kilómetros. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. ¡Suscríbete al canal!